...de Déjame Llevarte. Bueno. Vamos a Camilo. Qué lindo. Camilo que obviamente está con toda, porque está presentando su nuevo álbum, de adentro para afuera. Sí. Y se fue a España. Más de 80.000 personas. 80.000. Hizo cantar y bailar, Camilo. Increíble. En la puerta de Alcalá. Pero además, mirá lo que era eso. Ahí está con Pablo Alborán, que fue también uno de sus cantantes invitados. Vamos a escuchar un poquito. Me encanta porque él siempre descalza en sus presentaciones, en sus shows. Hermoso. Con más de 20 millones de reproducciones combinadas hasta la fecha, él dos veces nominado al Grammy y ganador de cinco Leighting Games. Hermoso. Camilo volvió a demostrar que lo suyo va en serio, muy en serio. Acá estamos viendo... Increíble, increíble. Tu vida. Bueno, hermoso. Entonces, vamos a comenzar. Así es. Comenzamos con este ranking. Sí. Vamos a ir hoy con lo mejor, entonces, de la semana.